Aunque esperada, la salida de Usbán Garuba supone un cambio en los planes en el juego interior del Real Madrid. Una plantilla que ha incorporado a dos jugadores en los últimos meses, pero que nos hacemos todos una pregunta. ¿Es suficiente para aguantar una competición o un año con 80 partidos? ¿Necesita el Real Madrid acudir al mercado para sustituir a Usbán Garuba? ¿Ya tiene el sustituto en casa? Vamos a analizarlo. ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos del Real Madrid y del juego interior del conjunto blanco. Estamos a pocas fechas de que comience la pretemporada. Usbán Garuba, en una noticia, además hoy os he traído un rumores y fichajes, lo dejo por aquí arriba, en el que hemos hablado de Usbán Garuba, su salida en la NBA, el pago de la cláusula y el impacto que puede tener el Houston Rockets. Y os decía que íbamos a hacer este vídeo hablando de lo que es el mercado para el Real Madrid y si realmente necesita acudir a él para tapar el hueco que dejó Usbán Garuba. O si realmente con los movimientos que ha hecho ya, ya tiene cubierta esa posición. Así que hoy lo que vamos a hacer es analizar los puestos interiores del Real Madrid, lo que tiene, certezas, dudas y si tiene que acudir al mercado o no este Real Madrid, que se ha movido bastante, pues firmando a Yabusele, Poirier en los últimos meses, pero también firmó a Hanka, a Négele, William Goss, Thomas Hurtel, ha mantenido a Carlos Alocen, que eso no para irse cedido, o sea, la plantilla pues es bastante amplia y vamos a ver si realmente en el juego interior también lo es. Te invito a que te suscribas, a que te quedes y que comentes también, seas del Madrid o no lo seas, si el Real Madrid va a acudir al mercado para hacer esa incorporación en el juego interior, porque la baja de Usbán Garuba, eso sí que está claro, que junto a la de Dek y la de Campazo, pues habla claro de que el Real Madrid ha tenido salidas importantes en los últimos tiempos, además en tres posiciones muy clave, en el base, ese 3-4 que era Gavidec y Usbán Garuba que era una perla de la cantera, que le van a sacar una cláusula de 3 millones, la de Dek también se pagó y Campazo creo que eran 6, con lo cual también mucho dinero, mucho cash también ha conseguido el conjunto blanco. Bueno, está claro que cuando sale Usbán Garuba, o todos teníamos más o menos claro que Usbán Garuba acabaría saliendo este verano, porque sonaba que iba a ser primera ronda del draft y es difícil a día de hoy que un jugador siendo primera ronda diga no a la NBA, porque desde el cambio de reglamentación en el que se paga más a estos rookies, pues es muy complicado decir que no, yo entiendo perfectamente, primero tiene potencial para ir y creo que lo va a hacer muy bien, pero es que incluso aunque no lo tuvieras, es que dices bueno, pues voy a la NBA, pruebo este tiempo que tengo un contrato garantizado y ya volveré a Europa si quiero, ¿no? Eso es al final yo creo que el pensamiento que tienen muchos jugadores y hace muy bien, que no es el caso de Usbán Garuba, que creo que le va a ir al igual que a Santiago de Dama a los dos muy bien, pero es una opción que tenía que ir y yo creo que el Real Madrid en ese sentido se adelantó, hizo dos buenos movimientos que ahora, sobre todo uno si no suena de verano, pero otro no tanto y que creo que es clave para entender que para mí el Real Madrid a día de hoy no debería ir al mercado, a ver, siempre puedes ir y si encuentras algo muy bueno y tienes opción de ficharlo, lo fichas, pero creo que necesidad imperiosa, como para mí tuvo el año pasado en el base y no lo hizo, pues creo que no lo tiene. Bien, el Real Madrid ahora mismo tiene configurado un juego interior en el que cuenta con seis nombres, cinco y Anthony Randolph, ¿vale? Y vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Bueno, la pieza más importante de este juego interior del Real Madrid es Eddie Tavares, porque en Euroliga el año pasado firmó 11.8 rebotes tostapones y que es el eje vertebral de este Real Madrid con un contrato de larga duración, con una capacidad defensiva top en Europa, creo que es el mejor defensor de los últimos tiempos en el baloncesto Euroliga y que evidentemente es la pieza vertebral. Ha mejorado bastante en ataque, esto lo he comentado bastante en los vídeos últimamente, es un mejor que en ataque ha ganado cierta autonomía, ya no es ese finalizador únicamente, sino que puede de vez en cuando generarse algún tiro a poste bajo, algún semigancho... Bueno, puede ser un mejor ya más incómodo para los defensas rivales y luego, bueno, que evidentemente el atrás es un mejor que cambia tiros, que condiciona la defensa, que las situaciones de defensa de pick and roll el Real Madrid pueda ajustar de diferente manera, sea el jugador que defienda a hombre de bloqueo o sea un jugador que esté en segunda ayuda, entonces esto es muy importante. Él se queda y es una pieza vertebral. Y para acompañarlo en el 5, que fue un tema que el año pasado hablamos mucho, se acordáis de Sissic, estuvo Alex Dayus, que para mí me acabo de convencer, firmaron a Vincent Poirier, que lo firmaron tras la salida de Gavidec y por eso decía que fue un movimiento, primero, oportunidad de mercado, porque era un jugador que estaba libre después de haber salido de NBA y que creo que era un jugador con mucho futuro para el Real Madrid. El francés, además, creo que en este tiempo ha habido un proceso de adaptación. En Vasconia jugó todo de 5, en la NBA no jugó nada, ni en Boston ni en Filadelfia, pero creo que aquí fue mejorando armas. En Vitoria se le vio poco a poco ganar tiro de media a larga distancia, metió incluso algún triple, y con su llegada al Real Madrid le vimos en algo que yo creo que este año el Real Madrid va a utilizar, que es coexistir junto a Edith Tavares. Poirier tiene un físico brutal, es un jugador muy alto, no es tan grande como el cago verdiano, pero es un jugador que es grande, que ocupa mucho espacio en la cancha, que se mueve bien para la altura que tiene, que salta mucho, es muy contundente, hemos hablado bastante en el canal, pero es que además en los últimos tiempos, y él mismo incluso en alguna entrevista lo ha reconocido, puede jugar de 4. Y lo vimos en la victoria de Francia ante Estados Unidos en la primera jornada de aquellos Juegos Olímpicos, en las que él juega de 4 junto a Gobert y hace mucho daño. Creo que no es un arma que puedas utilizar mucho tiempo, pero sí que es una opción, que además él dijo que estaba trabajando porque en el tramo final con el Real Madrid jugó varios minutos junto a Tavares, que le puede venir bien. Si él tiene ese rango de tiro de 4 o 5 metros, incluso algún triple sobre todo de frontal, jugador peligroso, y que en el 5 es un recambio de garantías para Gobert y Tavares. Vale, tienes ahora dos 5s, con lo que el 5 yo creo que ni lo tienes que tocar, y uno de los dos puede jugar de 4. Y a partir de aquí vamos con los 4s. Lo primero, la cara nueva, el jugador que ha llegado para mí para ser el sustituto de Usman Garuba, que si se hubiera quedado Usman Garuba, hubieran tenido un puesto de 4 fabuloso, pero bueno, pues como se marcha, pero ya se han anticipado. Gerson Yabusele, también medalla de plata junto a Poirier en los Juegos Olímpicos con Francia, llega para ser un jugador importante, una pieza relevante. Para mí, el mejor jugador en esa posición, si hubiera quedado Usman Garuba. Puntos, por muy listo, con ya experiencia, pese a ser joven, es un jugador que no está cerca de los 30 años, pero es un jugador ya con experiencia, que firmó el año pasado 11 puntos, 4 rebotes, y que para mí en los Juegos se le ha visto como un ala pivot solvente. Francia tenía problemas en el 4, en los últimos tiempos siempre tenía que acabar inventando cosas. Yo pensaba que en algún momento igual tiraría mucho de Batum en el ala pivot, como hacen en NBA, pero no, Yabusele ha tenido un gran peso para Vincent Collet en la selección. Con lo cual, el puesto de 4 titular lo tienes. Para mí, va a ser Tabárez y Yabusele mucho tiempo, Poirier va a entrar como suplente de Tabárez, aunque pueda jugar también de 4, y la duda es en el puesto de 4 suplentes. Pero claro, es que yo entiendo al aficionado del Ramadie que diga, claro, es que está Randolph, que es la gran incógnita, Trey Tonkis es un jugador muy especial, muy bueno, pero muy especial, porque entradas, salidas, físicamente no está bien, no acabó la temporada con el Ramadie por un problema físico, problemas en la rodilla, pero es el 4 suplente, y como 4 suplentes, un lujazo. Es un jugador de 10 puntos, 4 rebotes también, 42% en triples, y tienes un 4 con muy buena mano, que te puede jugar incluso de falso 5, maestro jugando el pick and pop, ya se prodiga menos a poste bajo, pero tiene una calidad tremenda este jugador, y que para mí les da un salto de calidad a poco que esté un 60-70% después de un verano en el que ha podido descansar. Y a partir de aquí, la duda de Anthony Randolph, que tiene esa lesión tan grave, primero, ¿cómo va a volver? ¿Y cuándo? Claro, que es la gran cuestión que tenemos con este jugador, que es nacionalizado de esloveno. Pero, teniendo 4 jugadores muy buenos interiores, creo que puedes tirar la temporada perfectamente. Pero es que hay gente que se olvida, del que para mí demostró al final del año pasado, que iba a ser un jugador muy importante, que va a ser un poco el heredero en esos puestos interiores, de Felipe Reyes que se ha ido, que también hay que acordarse de él, aunque tuvo un papel testimonial en la pasada campaña, y de Usman Garuba, que es Tristan Buxevic. Tristan Buxevic demostró que puede jugar en el 4 y que puede jugar en el 5. Que está verde, también lo demostró, pero que tiene potencial para hacer cosas, por supuesto. La muestra es el partido contra el Barça. Él es un jugador alto, creo que es Leán 6-10, que es cerca de los 7 pies, un 2-8, un 2-9. Espigado, con muy buena mano, capaz de echarle balón al suelo, polivalente para jugar al 4 y para jugar al 5. Y sobre todo con ese punto competitivo. Tú le ves jugar y dices, este tío va a aprender muy rápido. Y es que es así. Creo que es el siguiente de esta jornada. Creo que además tiene un físico muy preparado para moldearlo al estilo que busque Pablo Lasso. Y me da la sensación de que ahora mismo, en este inicio de temporada, empezar con Tabar Espoarie, Yabusele, Tonkins, Buxevic, me parece un lujazo. Es cierto, yo entiendo también al que sea más, que piense más que el ramadillo de fichar, que le falta un jugador tipo Gabriel Deck, que el año pasado le hacía mucho servicio como alero que se convierte al 4. Tiene a Taylor, que veo difícil que pueda jugar al falso 4, que podría ser, podría probar con un hanga o tirar, como dicen aquí, a fases de momentos de partido contra el Lefes en el que colocaba a Rudy Abalde en 4-3 y tiraba con un small ball, lo puede hacer también. Pero creo que en la temporada normal del Real Madrid, empezar una campaña con la duda de Randolph de cuando vuelva, sin prisa para Randolph, porque esto es muy importante. No tienen una necesidad cuciante de que tenga que empezar a jugar. Y tener cinco jugadores interiores de mucho nivel, porque Buseo y creo que en cualquier equipo ACB tendría minutos, pues me parece un lujo. Y creo que ahora mismo el Real Madrid no tiene ese problema. El problema lo puede tener en otras posiciones, por ejemplo, el 2, si Carlos se retira, o este tipo de cosas. Pero creo que ahora mismo el juego interior del Real Madrid es bastante completo, es equilibrado, tiene físico, tiene experiencia, tiene juventud y tiene jugadores con mucho hambre. Para mí, Poari, Yagusele, Buxo y son jugadores de mucho hambre. Tabárez es la gran estrella. Zonkis es ese veterano que va a asumir un papel, seguramente, no voy a decir secundario, porque acaba jugando mucho con Lazo siempre, pero que es ese papel de jugador que te puede hacer de parche. Y Randolph, pues puede ser esa sorpresa que llegue en algún momento de la temporada. Pues, esto puede evocar un poco a cuando Jules se lesionó, que apareció en un campazo, Donchik, y dijeron, bueno, pues suave, cuando tú estés Jules, vuelves a jugar y lo haces lo mejor posible. Y bueno, pues no lo hizo mal en aquel momento. No sé qué opináis, ¿os gusta la idea de que el Real Madrid no fiche? ¿Creéis que debe ir al mercado? Hay opciones que merezcan la pena, porque claro, esta es otra, que merezca la pena fichar para que tengas que lanzarte una inversión y taparle, por ejemplo, Blabux, se ubicó que veas que Donchik no está bien. Bueno, pues iremos viendo qué es lo que pasa. Quiero que abajo en los comentarios veáis vuestra visión sobre esta situación. Nos vemos en el próximo vídeo. Mucho que comentar aquí en el canal. No desconectes. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!